El accidente se dio a la medianoche de este lunes, cuando el camión conducido por Rodolfo Camacho atropelló a Álvaro Calderón Moreno, de 35 años. Según el traslero, el hombre iba por una zona oscura, con ropa oscura, de tal forma que cuando se percató de su presencia, lo tenía muy cerca, siendo imposible cualquier maniobra para evitar atropellarlo. Él habló con extra noticias sobre este accidente. Yo cuando lo vi fue que vi un culto negro, nada más, yo hice quitármelo y ya no pude quitármelo, porque voy cargado, y si me lo logro quitar más, me vuelvo. Y no tuve remedio que desamparle al muchacho ese, yo ya frené y ya no pude hacer nada. La escena era impactante. El cruz rojista Luis Bonilla llegó de primero al lugar. Él habló con extra noticias. Bueno, nos avisan sobre un posible atropello. Al llegar al lugar, nos encontramos un masculino, el mismo politraumatizado por el tipo de lesiones que tiene, incompatibles con la vida, se declara fallecido. La carretera Limón se mantuvo cerrada durante cuatro horas, mientras recogían los restos del cuerpo que se desintegró por el impacto. El oficial de tránsito, Juan Rojas, explicó. Un percance cabezal lamentablemente atropelló a un individuo del cual no tenemos identificación y el mismo quedó muerto en el lugar de los hechos. Estamos en espera de la autoridad judicial, hoy Jota, juez y fiscal, para saber quién es el individuo y hacer las pesquisas del caso. Recuerde ante todo la precaución, sea como conductor o peatón, ya que la Ruta 32 ha cobrado muchas víctimas.